No te estoy metiendo Nunca he escuchado hasta que amanezca ya Déjame, déjame sentirte ya Un beso, a lo mejor vas viviendo el cañón En mañana sabe Dios que pasará Y nos quedamos con carácter más Una vez más Hasta ver que ahí vuelve a amarse Que te hagan los estallados, no sé Y siempre que nos quema en la piel Una vez más Y arriba la soltera Una mucha fe de río Que recuesta de amigo Dejame irme un bello Y el otro no me siento Nunca he escuchado hasta que amanezca ya Déjame, déjame sentirte ya Una vez más A tu lado voy a ser el cañón En mañana sabe Dios que pasará Y siempre nos quema en la piel Una vez más Hasta ver que ahí vuelve a amarse Entregarnos hasta allá Y siempre que nos quema en la piel Una vez más Que nos quema en la piel